African Twist African Twist La luna aliena, la luna aliena sorprendida quedó Al ver la danza que el pueblo negro fervilmente llegó Y allí en la selva se oyen las voces que repiten así African Twist, African Twist, African Twist Africana, rito, canción y danza Africana, ven a bailar para mí La aldea en la selva, al día en la selva y ahora suena el tambor Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir African Twist, African Twist, African Twist African Twist African Twist Y africana, rito, canción y danza Africana, ven a bailar para mí La aldea en la selva, al día en la selva y ahora suena el tambor Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir African Twist, African Twist, African Twist Africana, rito, FYым, en la selva y outlined la selva y았�ps ¡Gracias!